¡Hola amigos del canal Random! Ya hemos visto Spider-Man No Way Home y vamos a hacer este vídeo sin spoilers, la verdad. A ver, la película nada más empezar los 5 o 10 primeros minutos te transmite unas sensaciones muy buenas, muy buenas. Ya sabes que vas a ver una película que va a estar muy, muy bien. Desde el comienzo, desde el comienzo. Algo que no me gustó de la película anterior era el tipo de humor que tenía porque no me gustaba todo el rollo de los profesores, de los amigos de Peter, los compañeros, tal y cual. Eso me sobraba mucho en la película anterior, ¿no? Que aunque me gustó, toda esa parte me sobraba, toda esa parte me sobraba, la verdad. O sea, aquí el humor, oye, pues se lleva bastante mejor y han dosificado a MJ y a NET. Los han dosificado, no aparecen demasiado, bueno, demasiado. Aparecen el tiempo que tiene que salir. Demasiado es, me refiero a demasiado, a que no están todo el tiempo aparezco para hacer un chiste tal y cual. Es decir, salen cuando tienen que salir y hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer, ¿vale? Y eso es algo muy positivo. El humor es mucho más acertado. Toda esa parte que había infantil y tal, que bueno, que a muchos, o por lo menos yo me incluyo, no, pues no nos gustó, no me gustó, pues fuera. Y ahora pasa una moto. ¡Aaah! Esta película, en un top de Spider-Man, pues la podríamos incluir siempre a nivel personal. Esto que quede muy claro, entre las tres mejores. De hecho, yo creo que de lo último que se ha visto de Sony y Marvel, es lo mejor. La verdad es que la película está muy, muy bien. Y bueno, aparte de que ya os digo que han depurado este humor, que era algo a mí que me echaba un poquito atrás, ¿no? Todo transcurre de forma muy, muy natural. Ocurren muchísimas cosas. Hay, pues un gran desfile de personajes. Evidentemente, viendo el tráiler, pues aparecen un montón. Evidentemente, pues es un desfile continuo. Mucho homenaje, mucho fanservice, muchas referencias a películas anteriores, pues claro, salen villanos de películas anteriores, ¿no? Así que hay muchísimas referencias a estas películas. Y se agradece. Se agradece porque hay algunas que te das cuenta, a lo mejor otras no. Hay guiños, hay cosas muy simpáticas, la verdad. Y luego te da la sensación de que, a pesar de haber tantos personajes, nada es forzado. Ya os digo, transcurre todo de una forma, de una forma muy, muy natural. Puede ser previsibles algunas cosillas, pero otras son bastante, bastante inesperadas, ¿no? La verdad es que, no sé, no puedo decir que es una película perfecta de Spiderman, pues bueno, perfección para algunos existe, para otros no. Pero es una película muy, muy, muy buena. Una película que probablemente requiera más de un visionado, porque hay momentos, hay referencias, hay algún momento en el que hay cosillas que te gustaría pausar la película y fijarte en ciertos detalles que aparecen, ¿no? Sobre todo en el tramo final de la película. Hay muchos momentos de acción, hay muchos momentos dramáticos, momentos emocionantes, sobre todo. Yo creo que lo que abunda más son los momentos emocionantes, el fanservice, sobre todo. Dramatismo hay alguna escena, pues que es un tanto dramática, pero claro, a mí personalmente no, digamos, no me llegó tanto. No me llegó tanto, no fue como una escena de, ¡ay, qué triste estoy! No, a mí personalmente no. Pero bueno, esto depende de la forma de ser de cada uno, ¿no? Pero sí tiene momentos muy, muy emotivos. Oye, y eso se agradece. Pero bueno, siempre que haya fanservice, referencia, homenaje, es difícil que no te resulte emotivo, la verdad. Y bueno, actuaciones. Vamos a hablar de las actuaciones. Actuaciones, el problema es el tema spoilers, ¿no? Pero no, vamos a saltar esta parte sobre actuaciones. Decir que Tom Holland está bien, el chico que hace de Ned también, MJ también, por supuesto. Y bueno, y nuestro amigo Doctor Strange, ¿no? En el tráiler, y creo que no es spoiler, pues vemos al Doctor Octopus. Doctor Octopus tiene cierto peso, la verdad. Tiene cierto peso. También hay que decir que uno podría suponer que ciertos personajes, pues, iban a estar, a lo mejor iban a ser un cameo, o iban a ser muy secundarios, ¿no? Pero no. La gran mayoría de personajes tienen sus momentos. Tienen sus momentos. Y, ya os digo, es un homenaje a cada uno de los personajes. Y luego tienen, pues, ese momento de redención, de perdón, de cariño hacia los personajes, ¿no? Y, joder, la verdad es que es muy, muy, muy acertado. Yo estoy muy contento, ya os digo. Acabo de ver la película hace una hora. Bueno, hace una hora. Hace una hora, cuando veáis este vídeo, pues, no sé qué hora será, ¿no? Pero, bueno, estoy viendo que son las 12.18 de la noche y más o menos lo vi hace una hora. Y, nada, estoy muy contento. Estoy muy contento, la verdad. Y, ya os digo, de lo último que ha sacado Marvel, Marvel, Sony, esto lo supera. Mejor que cualquier de estas series que hayan sacado. Cualquiera de estas películas nuevas. Sanchi, evidentemente, se queda muy por debajo de esta película, ¿no? Bueno, chicos, pues, hasta aquí mi opinión sin spoiler de Spider-Man No Way Home. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!